Para bien o para mal, Cristiano Ronaldo siempre es noticia. En lo deportivo, el portugués está exhibiendo su mejor versión en el último tercio de la temporada consiguiendo unos registros goleadores al alcance de muy pocos. En el último partido con su selección dio muestras de ello anotando los dos tantos de las victoria de Portugal en el tiempo de descuento. En lo no deportivo, el delantero nos tiene acostumbrados a ser muy activo en las redes sociales. Ya sea para reivindicaciones personales, para promocionar algún producto o simplemente para enseñar su faceta más presumida con fotos del mismo. Como lo hace para tener media cara feliz y media cara de traumapic.twitter.com barra cc timesey c sigma g sigma y alfa hc arroba cabricas mar, 23, 2018 Como se puede apreciar, la expresión de la parte izquierda de la cara dista mucho de la de la derecha, algo que ha sido motivo de memes y diferentes bromas. El tweet ha tenido una gran repercusión logrando cerca de 45.000 retuits y casi 100.000 likes. Yo soy su maestro y o su mentor botox.pick.twitter.com barra 5k x f f k r r 4 y elegancia y constancia arroba puro nervio d o s mar, 64, 2018 entonces Harrison Ford también tiene botox.pick.twitter.com barra d s q m b g q jose maria reyes espagueti tilde sist corazón con lazo tilde arroba y mios mar, 64, 2018 08 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